Uno de los más grandes investigadores en Argentina y en todo el mundo, el ingeniero Sigurd von Humbert. En este video veremos por qué Benjamín Parravecilli había elegido el rosarino argentino-alemán para que sea el guardián, el depositario de su último trabajo. Pastor Rubén de Virgen, muchas gracias. Dominante, por esta noche basta. Entrega estas páginas que nos estuvieron ratos. Entrégalas al amigo hermano Sigurd. Él debe guardarlas para cuando el momento se allegue, al momento que aguardo. Todo lo nuestro tuvo siempre su momento y su depositario. El hermano de Santa Fe, por su santa fe, es y será nuestro guardador siempre. Él sabrá propalar el grito que llega y la ola que se acerca. Agradezcole y le bendigo como a ti. Sigurd von Humbert. Hombre fuerte, alma de niño, estudioso en luz, único en misión de bonanza. Escritor en misión de enseñanza. Triunfo. Hay que decir que Sigurd von Bohm apenas al año viaja a Alemania, donde pasa toda su infancia y juventud. Y llega a estar en la Segunda Guerra Mundial. Luego regresa a la Argentina desde el año 1963. Vivió y trabajó en Rosario. Recorrió toda la Argentina, incluso la Antártida. Representando a una importante fábrica de tractores de la época. En su viaje siempre buscó un momento para explorar y o conocer lugares y personas únicas, irrepetibles. Von Bohm siempre se sintió atraído por investigar en particular toda clase de los fenómenos extraños que lo atraían desde su infancia. Y es ahí cuando conoce a Benjamín Pradecini. Sigurd von Bohm fue colaborador de numerosos periódicos y revistas de Argentina y de Alemania. Brindó conferencias y charlas sobre omnilogía y también parapsicología y arqueología en muchos congresos e instituciones. Escribió varios libros, el último de ellos titulado Los Kamikazes de la Fuerza Aérea Alemana y las Armas Secretas. Tenía en preparación varias obras que lamentablemente quedaron inconclusas a causa de una grave enfermedad. El viejo alemán Sigurd se llevó muchos secretos consigo, secretos que solo el tiempo podrá revelar. Artículos de Sigurd von Bohm titulados El futuro es pasado, hablando sobre la propulsión de las birmanas. Impresionante el tema que aborda la Biblioteca de Oro en las Cuevas de los Tayos, en Ecuador, donde da una opinión ajena a la de Molise y la de Von Lurken, el escritor del famoso libro. En el estudio sobre la Cueva de los Tayos pone en duda la versión de los británicos. Habló sobre un ambicioso proyecto de la aeronáutica argentina, que gracias a colegas suyos nos dieron un avión que en ese entonces era furor en el mundo. Habló sobre el padre de la ingeniería astronáutica, Hermann Orbeck, que fue colega de Von Braun en la NASA en el programa espacial, siendo este último Hermann Orbeck silenciado. Otro tema importante, la materia concreta es mera apariencia, no existe la materia en sí. Un gran secreto alemán, los ovnis son más antiguos que la cristiandad, tema abordado por Sigurd von Bohm. Millares de conferencias sobre vida extraterrestre, dramáticos, contornos durante mesas redondas. Rosario, ovni en una fábrica. Von Blum, metódico, paciente, ordenado y minucioso, podía dedicar tiempo a todo lo que le gustaba, gracias al apoyo, estímulo y amor de su reesposa, Ana María, que lo sobrevive, al igual que los dos hijos del matrimonio. Todas sus investigaciones las acumuló en cientos de archivos y miles de carpetas conteniendo toda clase de temas. Pacientemente logró reunir a lo largo de los años una biblioteca única sobre los más diversos misterios y temáticas que lo atraían. Para decirle, deja inéditas psicografías. Algunas líneas entregadas al depositario, al guardián. El mundo humano y el ser mandón, en el aguardan ante el mañana algo que llega, que ven, que le saben, que le palpan y le temen. ¿Qué es lo que llega? Sin llegar y llegando está con el temor. Si no tienen miedo, ¿qué es lo que los asusta? A una humanidad que marcha con ideas de vicio, que pueden temer, le temen a Dios, los salvados esperando el regreso del sol, en justa oración. Psicografías inéditas de Benjamín Solari para Vecini, escritas en el año 72 y entregadas a Sigurd Porn. Seguimos viendo estas psicografías que son atesoradas, guardadas por Sigurd Porn. Siguen estar hablando de una ridícula masa humana, donde va a llegar un castigo. Esta masa humana ridícula se presenta hoy en el mundo. Ellos y ellas, gente sin control, sin educación, increíble. Estas son psicografías recopiladas, generalmente están registradas en el 72, 70, fines del 60, y quedaron bajo custodia del gran guardián Sigurd Porn, amigo de Benjamín Solari para Vecini. El rosalino o argentino o alemán. Palígromos, frases que se leen igual desde el lado izquierdo al derecho que en sentido contrario. Muchas veces no han dado frases de canciones o frases que son contundentes cuando se escuchan o se leen con mensajes positivos, pero cuando las lees de atrás para adelante, el mensaje puede ser maléfico o satánico. En este caso, voy a darles una muy buena frase que se lee de atrás para adelante y de adelante para atrás y tiene el mismo significado. Oirás orar a rosario, si la leemos de atrás para adelante, tiene el mismo significado, dice lo mismo. Y eso es una señal, una señal inequívoca que tiene que ver con el rosario, con nuestro rosario. Con nuestra santa fe, con nuestro Sigurd Porn, guardián de Benjamín Solari para Vecini. El dominante por esta noche basta. Entrega estas páginas que nos estuvieron ratos. Entrégalas al amigo hermano Sigurd. Él debe guardarlas para cuando el momento se allegue, al momento que aguardo. Todo lo nuestro tuvo siempre su momento y su depositario. El hermano de Santa Fe por su santa fe es y será nuestro guardador siempre. Él sabrá propalar el grito que llega y la hora que se acerca. Agradezcole y le bendigo como a ti. Sigurd. Bon. Bon. Muchas gracias. 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 Gracias.